Bueno, buenas tardes hermanos, todos los que estamos aquí, todos nos conocemos, podemos decir que nos conocemos con la mayoría antes de estar en el Señor, como después de haber estado. Mi testimonio, mi testimonio, creo que puede ser testimonio de muchos, pero en este momento es el mío particular. En el mío particular yo tengo 53 años, de los cuales yo 50 viví sin el Señor, creyendo simplemente en mis posibilidades, en mis riquezas, en todo aquello material que yo pensaba que mi corazón lo iba a llenar. Ciertamente hay días y momentos de aquellos tiempos que yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque verdaderamente como hermano no me podía quedar. Me iba bien la vida. Tenía buen trabajo, tenía buen dinero, tenía buenos amigos, tenía sin ningún problema para irme de fiesta, para irme de cenas, lo tenía bien. Pero hermanos míos, cada vez que llegaba a mi casa, me quedaba solo. Así mismo me sentía. Solo. Solo. Solo y vacío. Hasta que no me digáis cómo ni me preguntéis, pero sí que os diré que fue el mismo Dios el que me trajo aquí. Amén. Poco a poco empecé a venir a la iglesia, empecé a ver a Jesucristo y a Dios de una manera diferente. Amén. Al principio fue uno, porque a mis hermanos se los decía, hermanos, no sé si estoy haciendo las cosas bien, pero contra más vengo y más creo en Dios, más pecador me siento. Sí que es cierto que se reconfortaba mi corazón cuando mis hermanos me decían, sigue por ese camino que por ello así. Hacía caso a los que más sabía y ahí sé. ¿Cuál fue mi cambio en mi persona y principalmente en mi espíritu? Si os dijese que no tengo problemas, mentiría. Si os dijese que en mis noches hay veces que no me siento como solo, mentiría. Si yo dijese que hay veces que no me da por pensar, lo dejo todo y no echo el mundo por montera, mentiría. Pero hay una cosa que Dios nos regala y es que el Espíritu Santo vive con nosotros. Amén. Cuando lo quieres dejar todo, en realidad sabes que lo quieres. Amén. Porque hay alguien dentro de ti que te recuerda quién eras y quién eres como. Amén. Amén. Entonces te es imposible. Amén. Amén. En mis problemas, antes yo me sentía solo. Jamás me volví a sentir solo desde el momento que Jesús me dijo. Amén. Porque por más duro que sea el día, por más malas noticias, que te den. Aunque te encuentres en un monte de todo. Amén. Te arrodillas, miras hacia arriba. Y sin ni siquiera abrir la boca, sientes en ti una paz, una tranquilidad. Y es esa voz que te dice, hijo mío, yo estaré contigo. Amén. Cuando te vaya mal y cuando te vaya mal. Amén. Estaré contigo, no solamente estarés, no solamente esté ahí. Estaré contigo el resto de tu vida. Amén. Y cuando tu vida terrenal se acabe, también estaré contigo, pero en el cielo. Amén. Así que yo, hermanos míos, os exhortaría a todos, a que cuando tengáis malos momentos. Porque en los buenos es muy fácil decir, gracias, Dios mío. Claro, que va todo bien, pues, alabados que al Señor. Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me ha traído esto. Muy bien, Marqués, que cuando estás mal, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, no. Yo he ido igual para justos que para justos. Amén. No os penséis que por el mero hecho de ser cristiano, la vida te va a sorprender. No penséis que no vais a tener pérdidas en vuestra vida, porque las tendréis. Pero con ese cablón y ese amor tan grande que por dentro te dicen, no te preocupes que Dios te dice. Amén. No te preocupes que la muerte no es la muerte real, es la muerte del cuerpo. Porque la muerte de tu espíritu no existe. Porque por gracia tenemos la vida. Amén. Así que yo, hermanos míos, lo único que os puedo decir es que aunque nada cambiase, aunque todo te fuese igual a vida, no dudéis que mucho mejor por Dios que sobre él. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias.